¿Por qué no puedes ver hacia el futuro? ¿Por qué todavía no puedes ver hacia el futuro? ¿Por qué tu mente no tiene la capacidad de ver hacia el futuro? ¿Por qué nuestro corazón, nuestra mente, nuestros ojos no puede ver hacia el futuro? ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque todavía estamos viendo el pasado. Porque todavía estamos viendo el pasado. Nunca puedes lograr algo en el futuro porque todavía estás en el pasado. No sé si usted está aquí, amados hermanos. Pero en este versículo me impacta a mí. Cuando hablamos del futuro, tú tienes que olvidarte del pasado. ¿Sí o no? Hay personas que anhelan un buen futuro. Hay personas que desean un buen futuro. Hay personas que anhelan un buen futuro. ¿Sí o no? ¿Pero sabes cuál es lo más tremendo? Que todavía están en el pasado. Que todavía están en el pasado. No, no me escucharon. No me escucharon. Hay personas que anhelan un buen futuro. Pero todavía están en el pasado. Pero todavía están en el pasado. Anhelan un buen futuro. Pero todavía están en el pasado. ¿Cómo es posible poder tú querer tener un futuro si todavía estás viviendo en el pasado? Si todavía estás viviendo en el pasado. ¿Qué opina usted de eso? ¿Por lo menos dígame amén? ¿Pero dígame amén? Versículo 13 y versículo 14 estamos usando. Caminando hacia el futuro. ¿Sí o no? Escuche esto tan interesante. Habemos muchos de nosotros que queremos que Dios se mueva hoy. ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren que Dios se mueva? Queremos o hay personas que quieren ver a Dios moverse hoy. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahí en las redes sociales. Si no están aquí, están en las redes sociales. O están allá en otra iglesia, pero aquí no. Hay personas que quieren ver que Dios se mueva hoy. ¿Pero sabes cuál es lo interesante? Que ellos están viviendo en el Dios del ayer. ¿Está aquí, amado hermano? Ellos están viviendo en el Dios del ayer. ¿Sí o no? ¿Quieren que Dios se mueva hoy? Quieren ver el mover de Dios hoy. Quieren ver el mover de Dios hoy. Pero están viviendo en el Dios del ayer. Pero están viviendo en el Dios del ayer. No, amados hermanos. Viven de las experiencias pasadas. Y no se buscan las nuevas experiencias que Dios tiene preparadas para nosotros. de nosotros. No, 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 no. No. No,